Es noticia. La diputada por el Estado Carabobo de Yalit Saray rechazó el reciente nombramiento de los rectores del CNE, el cual a su juicio es una nueva violación a las leyes. El régimen de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la violación permanente y traidante de la Constitución, de la norma nacional primordial y además de la voluntad de la ciudadanía. En esta ocasión nuevamente lo hace designando de manera ilegítima una nueva autoridad electoral hecha y electa a la medida de los intereses, sus intereses de perpetuarse en el proyecto. Reitera que desde la Asamblea Nacional seguirán revisando y denunciando irregularidades. Desde la Asamblea tenemos que rechazar tal designación y denunciarla interna e internacionalmente, porque una vez más se pone en manifiesto como se pretende manipular el derecho sagrado que tienen los ciudadanos de elegir. En Venezuela se vota y no se elige, porque los resultados y los representantes precisamente de ese órgano electoral obedecen a una línea político-partidista que favorece al régimen de Nicolás Maduro. Arai considera este nombramiento como una distracción en medio de la crisis sanitaria por COVID-19. Y pretenden distraer de esta gravísima situación la atención tanto de los ciudadanos como de la comunidad internacional al intentar convocar unas elecciones con la designación de un ilegítimo órgano electoral para tratar no solamente de maquillarse de democracia, de maquillarse de legitimidad, sino además de desvirtuar la lucha. Es noticia.